hasta que empiece el draft que es en este momento. Sí, ahí está chicos, ya tenemos el draft en pantalla. Vamos a ver cuál van a ser los vans por parte de la escuadra de A17 y también de la escuadra de Dream Axeis, pero los normales y los comunes, ¿no? Ya para qué decirlo, ya Wanwan lo van a bañar, van a bañar a Joy también. Pero vamos a ver con qué termina perfilándose, porque recordemos que una de las escuadras que nos trajo sorpresas con los picks y la forma de jugar y el estilo, es la escuadra justamente de A17, ¿no? Pero siento yo que esta apuesta no les termina resultando porque el tema de jalar o de repente de copiar el nivel de otra región o la estrategia de copiar de otra región es que necesitas tiempo para practicarlo. No es que de la noche a la mañana dices, ya, yo quiero jugar esto y vamos a implementarlo. Y justamente en torneo competitivo, donde los equipos saben lo que vas a hacer, pues es complicado, ¿no? Es por ende que ahora sí la escuadra de A17 está sacando ya algo de héroes de confort, héroes que se están piqueando netamente dentro de la región sur. Y bueno, como mencionábamos, ¿no? Wanwan bañada, Joy bañada, Cloud también termina saliendo como ban. Y pues bueno, vamos a esperar cuál va a ser el próximo ban, porque recuerden que a inicios los equipos tienen tres baneos permitidos, ¿no? No hay ban de Faramis todavía, por ahí. Estaba como que todavía en el aire, ¿no? Todavía no banean algo en el que tú puedes decir, ah, pueda sacar esto. Por el momento estaba como que obviamente quieres evitar el tema del desgaste con la ulti de Cloud, ¿no? Y encima salir de ahí como si no hubiera pasado con el tema del parpadeo, no es la segunda habilidad. Pero bueno, todavía no venden ninguna estrategia como tal. Por parte del equipo 17 se saltó el primer pack, el primer baneo. Así que estaban mimidos, dice Jan. Necesitamos ahorita meterle todo y ya están. Y ahora baneo de Valentina, la fotocopiadora mortal del Mobile Legends. Y pues no la pueden dejar open porque tú ya sabes la magia que hace Chan con este héroe. Mira, ya de por sí la escuadra de A17 ha cometido un error gravísimo. Al dejar ir al primer ban. O sea, prácticamente Dream Max Ice, gracias, le dice. Y pues bueno, ahora, ¿qué estilo vas a jugar? De repente te voy a quitar el pick que ibas a prohibirme. Y en este caso, ¿no? Todavía le falta una prohibición más a la escuadra de Dream Max Ice. El detalle es que tienes en contra a un Chan, que ha sido prácticamente la revelación en la season anterior. Sí. En sí fue la revelación. Y pues que ahora no se ve tan resaltante como en su equipo de S11 Gaming Argentina. Siento que es que también hacer un equipo nuevo es toma tiempo. Toma tiempo y las prácticas y lo demás. Pero bueno, está en buen camino. Eso es lo bueno. Están en buen camino a la escuadra de Dream Max Ice. Veníamos la IV. En este caso queda Farsha para poder sacarlo. Queda Faramis también en este caso. Queda demasiada opción. Bueno, queda muchas cosas, Apen, pero vamos a ver qué decirte. Decide pick de Faramis. Es que Faramis otorga muchísimas cosas en realidad dentro del campo de batalla y está muy, muy en meta. Así que si tienes primer pick y está open, no lo vas a soltar. Ahora, el pick de Arlott todavía está roto. Ya rompió la maldición. Ya. Ya las partidas han ganado. Sí, ya siento que va bien, o sea, pero que todavía nadie lo domina como quiere. El tema de composición de cinco, para mí, a mi punto de vista. Claro, es que también pasa mucho, Melita, que el héroe es nuevo. No, o sea, yo puedo entender que es el nuevo, ¿no? Pero, como dicen, hay héroes en composición de cinco que funcionan como eres que no. Ah, ok. A eso me refiero. Es que también es como que uno, de cuerpo a cuerpo, no es un héroe, sí. Que no es un héroe prácticamente de Aria, ¿no? Entonces. Exacto. Claro, a eso creo que te referías. Y pues, bueno, ya al sacar un héroe de uno a uno prácticamente, pues sacamos a otro que te termina dominando, que en este caso es Kaya. Ahora, vamos a ver quién jala primero, ¿no? Si es Valamis o Kaya. No solamente eso, sino que hace un momento pudimos ver unas entradas de Wester, ¿no? Con Kaya muy buenas, en realidad el focus que puede hacer Kaya es increíble. Sobre todo el tema del combo entero es alucinante, sobre todo si sabe cómo utilizar el recurso del parpadeo, ¿no? Así que vamos a ver qué va a tener el equipo de A-17. Big pick de Fredrin. El combo de Fredrin Faramis lo vamos a ver mucho. Sí. Muchísimo, muchísimo. Sustain más aguante. Perfectísimo. Me estamos esperando demasiado. Big pick de Kerry, lo que limita del otro lado a tener que llevar tanques como tal, es que te contaré un poquito, no sé si conoces a Bagín, pero Bagín, a diferencia de Erwin, que maneja no solo tanques netos, sino mucho más el tema de supports, Bagín tiene puros tanques netos, lo que Kerry es algo así como que, ah, tanque neto, se derrite. Ya sabemos a lo que vas a ir, entonces, pues anulamos, ¿no? Ahora, el detalle aquí es que todavía no tienes daño en área, la escuadra de Dream Max Ice, eso es lo que le falta. Ahora, Farsa todavía está open, no sé si acá hubieras podido, en realidad, del tema de asegurar una Farsa, sobre todo para A-17, ¿no? Porque, eso te iba a decir, porque del otro lado lo habría piqueado Dream Max. Dudo que Dream Max con esta alineación quiera llevar una Kerry, porque pues está arriesgando un poco por el hecho de que solo estaba Fredri, ¿no? Y podías llegar a los Bag Damage con un Kaya, por ejemplo, pero... Aquí hay un ban que se le está pasando, mi vida, a Kai. La verdad es el camino más seguro a la ronda. De hecho, podría ser que sí, y no sería raro, pero hemos visto, por ejemplo, a Doom usar Martis la semana pasada, y luego usar una Kerry, que tú viste que brilló su Kerry, fue magia, pero vamos a ver qué tal. Mira, con esto me están diciendo que quieren evitarse el fastidio a Chan. Es algo así como Chan dijo, sácame la presión, baneo de Yushon, y acaba de hacer una rima sin esfuerzo. Qué loco. Necesitas algo. Ay, está bien, Milita, ¿eh? Pero en este caso, mira, la Melissa la han terminado baneando la escuadra a A-17, y justo lo que mencionábamos, ¿no? El tema del daño en Aria, que ya, pues, para qué decirte, Farsa es prácticamente una monstruosidad con su ultimate, ¿no? Pero, en combinación con Kaya, siento que es bueno. Kaya jala, Farsa con el ulti, suficiente, te puedes terminar llevando a cualquier héroe. Pero, en este detalle es, ¿cómo dejamos fuera de foco a este Frederick, no? Normalmente, cuando piquean a Frederick, piquean en contra a Unia Kai, que podría ser bueno, porque podrías, eh, podrías meter a todos en el ulti de Farsa, también en este caso. A no ser que me piquees Grok o Lolita, y me hagas el combo, ¿eh? Podría ser, o sea, en realidad Pagin tiene un pool de héroes tan alto que podría ser. Que es difícil atinar. Esta tierra es nuestra patria. Baneo de la Pulapu, ok, ya siento por dónde van. Es como que le van a quitar el tema de iniciación a Línea de Experiencia. Héroes que aguantan muchísimo, tú sabes, ahí podemos ver, ¿no? Yushon y también podemos ver a la Pulapu, que es algo que Rika ha usado constantemente. Pero tienes también a Yulico con un Faramis, glue, con el aguante y el sustain de Faramis podía funcionar bien. No digo que sea una mala idea, aunque podrían arriesgarse por ahí, sacar tal vez un Tammus. Y le quitas justo con lo que comentamos, el pick de Akai, para evitar el control. Entonces, es como que un dame que te doy, este tema de intercambio, la verdad. Sí, Akai siento yo que, pues, pudo ser bueno, pero el detalle es que si piqueabas Akai y aquí te iban a bañar Farsha. Entonces, tu combo, sí, va ir al piso prácticamente, ¿no? Entonces, mejor aseguramos el daño en área. Ahora, ¿cuál va a ser el... Marti puede ser, ¿ah? Podría ser... No, la verdad es que preferiría, en todo caso, que Baguín lleve por ahí, no sé, tal vez una Lolita. Que Doom termine llevando a Arlott en jungla, que igual iría de jungla tank. Y con un poco más de SC funcionaría perfecto. De hecho, Kaya... Ah, miento, perdón. Fury, Baguín va a llevar a Kaya. El tiempo y la marea, ¿no? Definitivamente. Ni a ninguna niña. Eso te iba a decir, ¿no? Y van a asegurar línea de oro con un héroe que es tan bueno en pokeo como en daño en área con la ulti de lanzagranadas que tiene. Entonces, aparte de la versatilidad que tiene de daño, está bien. Beatriz, tú no estás en meta, todo lo que quieras. Pudieron haber sacado Brody, como dicen por ahí, perfecto. Pero tal vez en la composición, en este caso, les funciona más una Beatriz. Por ahí siento que va a salir algo. Siento miedo. Pueden salir sorpresas, en realidad, ¿eh? Sí. Y, pues, la escuadra de A-17 ya nos está acostumbrando a esto. A héroes que por ahí no están como que piqueados netamente como en un juego anterior, ¿no? Una escuadra de íntimos que también nos sorprendió con el draft. Así que vamos a ver en este caso si es que también ocurre lo mismo por la escuadra de A-17. Dream Axe también tiene la última opción de... Y, bueno, Kadita termina salienta y Tam, también en este caso. Buen aguante. La verdad, Kadita también que hace mucha molestia, en realidad, ¿no? A esta farsa. Pero, ¿con qué cerramos, Milita? Ahora, pongamos orden. El pick de Tamus, ya lo había leído y lo había mencionado. El pick de Tamus contra Arlott está bien. Pero ahora, recordemos acá. ¿Faramis recorrer? ¿Kadita mid? ¿Kadita recorrer? ¿Faramis mid? Anda, anda por cualquier lado. Por el lado de Dream Axe, Kaya va a recorrer el Arlott, señores, señores. El Arlott. Puede ir en jungla, como pueden ir en experiencia. Puede sacar por acá, tal vez un jungla con un poquito más de control de área. Pero, para mí, le hace falta un poquito más de ralentización. Martis. Martis anti-CC del otro lado. Te va a quitar bastante el tema del fastidio por ahí. Es mi próxima conquista. De Kadita y de Faramis. Así que... Está pesada esta partida. Definitivamente. Entonces, definitivamente va a ir en experiencia Arlott. A ver, en este caso, esta partida, siento yo que... ¿Saben lo que le falta a la escuadra D17 es el daño en área? No tienen un héroe como tal. Se están netamente yendo por el, como se diría, el uno contra uno, el tratar de aniquilarte demasiado rápido ahí, puedes entrar con todo. Pero, en cambio, tienes a una escuadra de Dream Axe que... Con un poquito más de control. Exacto. Desde muy atrás. Es más, ni siquiera se va a comprometer esta farsha para ocasionar los kills. Para nada. Y sobre todo, Beatriz con el pokeo, el lanzagranadas, hasta inclusive el sniper. Y si te acercas, escopeta, es como que... De alguna u otra manera se puede perder. Aparte, el pick de Kaya está perfecto para el uno contra uno que tú dices. Va a ir a hacerle focus por ahí, linea de oro, linea de mid. Te jala. Inclusive está el tank, ¿no? Que va a terminar jalando y por ahí una kill. De a gratis por el lado del equipo de A-17. Pero el equipo de Dream Axe lo va a impedir. Ahí tenemos, gracias por acción, doble cámara. Para el inicio de esta primera partida. El segundo match. Doom haciendo la jungla, pero rapidísimo con esa segunda habilidad. Y ahí, chao, querido Boo Blue. Luego se empiezan a mover ya los equipos de jungla. Y ahí podemos ver a Baguín dando las rotaciones. Interesante el tema de que Chan haya ido a la línea de abajo. Y luego recién esté regresando a la línea media. Interesante, interesante. Sí, es como que, bueno, llegaba para ver si ocasionábamos algún kill. Pero mientras esto ocurre, ¿no? Baguín haciendo los yukes, moviéndose hacia alrededor para que no pueda terminar otorgando. Bastante visión. Sí. Uy, ahora el aporte superior va a terminar cayendo. Rika se termina yendo al piso. Y Papadoc se termina llevando la primera sangre. First Blood Up Gallery. Y no solamente ello vamos a ir en contra de Baguín, pero pues es un poquito complicado. Yolico Truco no puede hacer mucho tampoco en esta situación. Nivel 2 para él, al igual que 0 que se encuentra en estos momentos con Carrie. En este lado Fury pues farmeando de manera tranquila. Y en este caso vamos directamente a la parte superior nuevamente. Rika puede caer. Rika muerrito. Y aquí una línea ya para Rika muy complicada. Acaba de caer dos veces, milita. Dos veces y Papadoc se va a terminar llevando esos dos kills. Se han iniciado muy bien la escuadra de Dream Axis. Pero vamos a ver si es que te mantienes. Y como siempre digo, no importa el inicio. Importa cómo termines. Hay escuadras que han iniciado de esta manera. Y al final les ha terminado volteando la torta. Nuevamente parte superior. Yo os digo, quería entrar con todo. Pero no pudo hacer mucho tampoco que digamos. El objetivo ya lo tienen muy mapeado. Muy en claro los chicos de Dream Axis. Quieren ir directamente por esta toma de la tortuga. La primera tortuga se va a favor de la escuadra de Dream Axis. Se termina llevando los kills. Se termina llamando el objetivo de la tortuga. Le está saliendo de maravilla. Estos primeros dos minutos de enfrentamiento a la escuadra de Dream Axis. Cuidado otra vez. Lo jalamos. Y ahí está. Eso es lo que mencionábamos. La racha de asesinatos. Llega rápidamente. Dunk se va a terminar llevándole bien. Y los Diko. Ahí está. Parpadeo. Se aleja. Asesinato doble en manos de Dumi. Y no solamente yo porque Rika se mete a la boca del lobo. Vamos a matarlo sin problema. Uy, aquí. Asesinato triple. No pudo hacer nada. Se metió con todo. A17 Gaming. Ha salido mal en el arranque de este juego. Y le va a costar justo el combo que veníamos hablando Milita de este Kaya. Jalar nada más. Y lo que hizo Kaya es muy importante. Porque comprometió a la escuadra de 17. Porque pensó que lo iba a salvar a su compañero. Pero el detalle es que estabas dentro del rango de Farsha. Y ya no podías salir plenamente. Así que, pues, bueno. La escuadra de Dream Axe no perdona, ¿eh? Ni siquiera porque se comprometió. Ni siquiera pudió el equipo de A17 comprometerse en la tortuga. Porque Yulico no tenía ulti. Entonces, era ir a pelear sin el sustain necesario. No había manera. Ahora. Baguín haciendo un trabajo excepcional. Entró. Baiteó a un solo héroe. Y entraron tres a salvarlo. Y todos se murieron. O sea, este tipo de macro game que esperamos, no lo esperaba a este nivel, sinceramente. O sea, es algo así como que tenemos que esperar. A ver, el copio completo. Hacia la cadita en torre. Y termina cayendo. No tuvo chance. La cadita la agarró y dijo, apuntaron la placa porque yo no lo vi. Mira, ¿sabes lo que me hace recordar hablando de deporte tradicional? Es cuando en un deporte como, por ejemplo, el ball y el basquete, tienes a un armador. Y este armador prácticamente es Baguín. El que amaga las jugadas, el que jala la marca y el que hace todo esto. O sea, a veces uno dice, pues bueno, no ha hecho mucha cosa. Pero el resultado es este. El resultado es que amagas, jalas y matas. No solamente, eh, directamente tiene que matar el que inicia y ahora rápidamente la pelea. Porque aquí acaba de caer en el intercambio. Papadocca termina yendo al suelo. 3-1-3 para él. Y la tortuga en la parte inferior. Baguín está jalando nuevamente. Y sí, no puede hacer mucho la escuadra de 17 aquí. Porque Baguín, ahí está, comprometiéndose. Fury desde muy atrás. Quiere pegar, va a entrar. Vamos a ver, ahí está. Elena y paso. Van a terminar matando a Rencio. Y no puede hacer mucho aquí. 8-2. Y los chicos de Dream of the Scythe siguen amasando. Siguen molestando. Siguen generando. Siguen haciendo lo que quieren en este enfrentamiento. Porque ya la toma de las dos tortugas y la toma de los kills me da una referencia en la cual a 17 Gaming no responde en lo absoluto. O sea, para mí, ahorita el equipo de 17 tienen que empezar a jugar en torres. Y de ahí no moverse su núcleo. Moverse de a 3, moverse de a 2. Van de 1 y se los comen. Entonces, ya tienen acá en realidad el equipo de 17 que empezar a analizar, como dicen, ¿no? El tema de la partida, ¿no? Mira, Papadoc se dejó robar la línea en su momento. No pasó nada. Y mira, la línea vuelve a estar arriba, tranquila y súper cómoda. Pero no puede siempre estar cediendo kills. O sea, es como dice, ese compa ya está muerto. Entonces, solito que se muera. O sea, yo voy a entrar yo para que resalvarlo. Y obviamente no voy a poder, ¿no? Dos para matar a uno. Yusniko se fue con el aire de la Rosa de Guadalupe. Algo arriesgado. Pero termina cayendo abajo en el intercambio. Yuliko un poco silenciado. Va ahí, que ya no tiene más habilidades para salir de ahí. Mejor no se arriesgan y termina cayendo. Rica, rica, que hace un momento dijo, ajá, me llevé una kill. Pero ya no, ya. Ahora me voy con la venganza. Y se termina llevando a otro héroe. Pero 10 a 3 el marcador. Y muy arriesgado a 10-7 todavía, siento. No, no. Siento que por el momento tiene que dedicarse a farmear. Y estar al nivel del equipo de Dream Massage. Es mi paso en la cara de Yusniko. Le termina quitando la mitad de la vida. Y ahora todo, a la espada de Dream Massage se compromete. Cuidado, Yuliko tuvo que quiere entrar. Cuidado, Chal. La sobrecensión le puede terminar costando la vida. Pero lo jalamos. Paguir, puede hacer algo. Ay, ay, Yusniko lo van a matar. Lamentablemente. Le cortó la ulti, ¿viste? Sí, a duras penas. Y ahí está la tortuga. Termina saliendo en la parte inferior. Temas numéricos. La escuadra de Dream Massage puede terminar tomando esto. Mientras tanto, vamos a ir en contra de Doom posiblemente. Pero no. Al final de cuentas, la velocidad de movimiento también que tiene hace que se aleje directamente. No hay respuesta de la escuadra todavía de A-17 Gaming Milita. Y esto se va a traducir quizás en otra tortuga a favor de la escuadra de Dream Massage. Y es que siento que la escuadra de Dream Massage está jugando muy tranquilo. No está jugando bajo presión. Y ahora los que están presionados son los chicos de A-17 Gaming porque puede terminar cayendo rancio. Lo van a matar. Van a ir en contra de Yulico Truco al parecer. Vamos a ver si Baguín lo termina jalando porque por la parte trasera va a entrar Doom. Vamos a ver que puede terminar generando aquí. Agarra dos. Y ahí está. Chan se compromete. Vamos a ver si tiene el ulti pero no va a ser suficiente. Baguín que también quiere entrar pero por la parte trasera también se encontraba Fury. Y mira cómo hacemos retroceder a los chicos de A-17 Gaming y ahora cero en la parte central. Sabe. Huele a peligro. Pero el que huele a peligro aquí al final de puertas termina siendo Yuzico. Lo van a terminar aniquilando. Acaba de caer otra estructura en la parte superior. Y ahora sí la escuadra de Dream Massage sigue presionando, sigue molestando. Vamos a ver qué puede hacer. Chan por la parte trasera, la transformación. Se esconde. Pero no, al final A-17 Gaming no está peleando en lo absoluto. Hay una diferencia de 10 kills a favor de Dream Massage. Otra torre tomada, otro objetivo claro y otro. Es que no hay, no hay otra oportunidad prácticamente para la escuadra de A-17 Gaming. Si es que no se plantea, vemos ahí el ulti también de Farcha. Comprometemos. Razio entra. Posiblemente lo jalemos. No va a ser suficiente. Pero la escuadra de A-17 bajo torre. Dream Massage poco le importa a esto. Entró Papa 2 con un parpadeo medio combo. Y tuvo, baiteó prácticamente dos parpadeos del otro lado. O sea, qué nivel de juego tienen el equipo de Dream Massage. Y como comentamos, ha movido todo. El tener un jugador de otro nivel va a mover todo, quieras o no. Y pudo ser para bien o pudo ser para mal. Ahora aquí, el equipo de Dream Massage no está cediendo nada. Están solamente baiteando. Van a venir y van a querer salvar. Fury aprovechando este momento. Otra torrecita, ¿no? De a gratis. No pasa nada. Solito Papa 2. ¿Dónde tan bonito? Se terminan llevando. Otra aquí el equipo de A-17 Gaming. Que por el momento, pues, una por uno le dice. Yulico que usa la ulti. Ahí devoró a Misero que termina vendido. Cae también rancio, rancio. ¿Dónde tan bonito, señoras y señores? Y este, Fredrin, que no aguanta. Pero nada. De dos cachetadas se lo terminan bajando. Baguín también que está esperando. O sea, llega un momento en el que... A ver, a qué hora, a qué hora, a qué hora. Es que la escuadra de Dream Massage lo hace ver tan sencillo. No, mira. Muy sencillo. Lord gratis. Y ahí Rika le termina quitando un cuarto de vida. La torre poco a poco comienza a caer. Fury se termina llevando la mejor parte aquí. Ya estamos hablando de solamente le queda una torre en medio. Y luego los inhibidores, Rika, lo van a matar sin problema alguno. Y es que, ¿en qué momento a 17 sale de la mitad del mapa? La verdad, está complicada la situación. Sobre todo porque, como comentamos hace un momento, a 17 no se quita la presión de Dream Massage. El Baguín está en todas. Termina cayendo cero. El focus necesario. Esa torre va a caer. Rancio también. Y es como que mejor ya darle la partida a estos chicos. Tres bajas. Vamos a ver ahora. Sin miedo al éxito. Van a ir. Van a querer ir. Si no me equivoco, todo medio. Saben que por la zona de top está yendo el Lord solo solín, solito. Y es como que, bueno, vamos a darnos sustain a nuestro querido Lord. Va a querer avanzar. Quieren llevarse esos dos inhibidores. Así se ven tan ricos en estos momentos. Puede ser. Baguín, Baguín, Baguín. Que a pesar de tener poca vida, aún así se está arriesgando. Doom sin miedo al éxito se lleva a la torre de medio. Ahí entra el Lord. Ulti por parte de Chan. Rancio que está ahí queriendo matarse al Lord Fury. Mide el daño que tiene Fury, señores. Yulico que termina entrando. Consigue ninguna baja. Ulti por parte de Sepharamis. Un par de revivir por ahí. Que permite que se vaya el equipo de Dream Massive. Todos versus Doom. Termina cayendo. Le quitaron ya su racha. Que tenía rica. Rica junto con Yulico. Yusnico y Tero. Tres versus unos. Y demoraron en matarse a Papá Doge. Y eso que estaban jugando la escuadra de Dream Massive en contra de la base enemiga. Han hecho lo que han querido. Pero se terminan llevando dos líneas. Tanto la línea de experiencia como también la línea central. En este caso pues vemos también que falta la última estructura en la parte inferior Milita. Ya estamos hablando de una escuadra de Dream Massive que en 11 minutos de juego mira todo el dominio que ha tenido. Es demasiado la participación en asesinato. La experiencia de cada uno de ellos. Las items también. Entonces es mucho a comparación. Mucho daño tiene Dream Massive en esos momentos. Y eso es lo que falta. Y hablábamos a inicio de partida en el trap. ¿Dónde está el daño en área? Que sí o sí lo necesitas. En alguna partida necesitas conseguir esto. Porque si no el dominio. Si es que el score 17 Gaming no se plantea otro tipo de estrategia. Dream Massive le va a hacer lo mismo. Anda muy complicada la verdad esta partida para el equipo de 17. Está bien si les tienes que dar cara. Pero tienes que baitar las habilidades. Y Dream Massive lo hace muy bien. Entra, hace el focus correcto. Hace que Yuliko gaste la ulti. Rika que termine gastando la venganza. Cero que utiliza el tema del parpadeo. Y ya no hay más. O sea, le hacen el focus a cero. Mira va uno, tres, dos. O sea, la línea de oro se ha visto muy afectada por parte del equipo de A-17. El equipo de Dream Massive tiene un juego, un macro juego demasiado genial. Y siento que va a un tema de dos. Dos pasos más adelante. Y si a Papa 2 no lo agarran de A-3, ni se muere. Ya vimos que un dos versus uno para Papa 2 es papayita. A ver, cuéntame otro. No, de verdad. Es que ya la diferencia se hace notar. Ahora, si es que aquí A-17 Gaming no propone el Lord, no va a poder hacer mucho. Y ahora vamos directamente en contra de quien. Nos jalamos. Farsha con el ulti. Cero que trata de huir. Pero Yuli con Truco es el que va a terminar pagando los platos rotos aquí. Vamos a ver por quién vamos. Yuli con Truco aguanta también. El Lord comienza a molestar también. Cuidado. Y los minions. Ahora sí, a todos a retroceder, porque cuidadito, sigilosamente, los minions pueden avanzar y pueden hacer ese daño. Justamente, el Faramis ha salido y con ello, pues, vamos a ver si es que la pelea se da a favor de la escuadra de A-17 Gaming o de Dream Act Size. No lo sabemos todavía, chicos. Lo que sí es que la escuadra de A-17 Gaming está alrededor de, cuidado, el daño. Farsha desde muy atrás, se está escondiendo. ¿Sabe qué puede ser? ¿Sabe que necesita estar alejado de la zona de peligro? Ahí está el Snipe Pass, no termina impactando de nadie. Ahí está. Entra Papá 2 por la parte trasera. Rica, que se come el daño también. Pero los chicos de Dream Act Size no quieren, no quieren, no quieren ir en contra de ese Lord mejorado. Pero lo tienen que hacer de alguna u otra manera. Y mira lo que está haciendo la Beatrix. ¿Puede ser que vaya todo medio? Ya se dio cuenta. Y acaba la partida. Cuidado, jala la marca. Puede acabar el juego. Se puede terminar. Vamos a ver a la Beatrix. Va con todo, va con todo. Lo termina, lo acaba, lo finaliza. Pero no, se va a terminar cayendo. Estuvo a una, a una le vas a un golpe más para que se termine cayendo el nexo. Pero bueno, lo intento. No, señores. Me faltó aquí la doble cámara. Muy bien jugado por parte de la Beatrix. Se arriesgó bastante. Tuvo muy buen posicionamiento. Pero definitivamente, Kadita le jugó en contra. Utilizó todos sus recursos. Menos mal que llevó, ¿eh? La ulti, perdón. Fue alucinante. Y eso, que vimos un Dream Match que no quería que el resto del equipo de 17 vaqueara. Eso, algo así como que, ajá, ajá, lo podemos hacer. Y lo hizo muy, muy bien. Ese Lord también va a jugar en contra del equipo de 17, quieras o no. O sea, tengan todos completos o les falte uno al equipo de Dream Match. Papadog va a aguantar hartísimo. Chang, mira, va a Chang, va a 6-0-8. Baguín tiene 14 asistencias. Ahí entra Yusniko con un par de habilidades. Utiliza la retri para llevarse a ese Lordcito que no, no pasó nada. ¿Acá no hubo? ¿Había Lord? No, no había Lord. Dice el equipo de 17, todos tranquilos. Yo lo vi. Demoró en llegar el equipo de Dream Match. Pero más o menos ya tiene la idea que están todos metidos adentro. Adentro de su casa. Sobre todo porque Zenexo está tocado. Baguín termina entrando. Sale ahí con el parpadeo. No pudo, el revivir no fue suficiente. Tienen que quitar la presión de los minions. Todavía, todavía tiene recursos el equipo de 17. Mientras que Dream Match gastó todas las ultis menos la de Doom. Vamos a ver si es que decide, decide en ese momento utilizar tal vez alguna, algún tipo, ¿no? De estrategia para acabar con la partida. Pero no, al parecer Dream Match quiere retroceder. Simplemente para mí, vamos a tener un poco de tiempo muerto para esperar al siguiente Lord. Y Dream Match sí va a querer irse con todo. Sí, es que van a querer asegurar a los chicos de Dream Match 6. Es que en el detalle también se han visto juegos en el cual esperas al Lord, vas en el Lord. Ok, el Lord te lo llevas, pero mueren todos. Y el otro equipo lo termina volteando. Ya hemos visto partidas así, así que no sé de qué pueda pasar en este caso. Pero a 17 Gaming está durando en la partida. 16 minutos de juego, 20 avances en el marcador. Una diferencia en el tema del oro prácticamente de 4K para los chicos de Dream Match 6. Y el Lord va a aparecer todavía en 35 segundos. Sigan avanzando, sigan molestando. A 17 Gaming jugando en su zona de confort. Y sí, alrededor de este Lord que va a salir en breve nada más chicos. Dream Match 6 está cuidándolo, ¿eh? Cuidándolo. Y a 17 Gaming lo sabe, lo huele. Algo traman, no hay nadie en el mapa. No hay visión, vamos rápidamente con Kadita. Pero no hay más que hacer. Beatrix en la parte de abajo. Igual con Baguini, con este Kaya. Aquí jalamos sigilosamente. Mapa 2, voy a hacer la jugada. Farcha se va rápidamente con el Ultimate. Van a terminar desapareciendo prácticamente a cero. No puede hacer mucho tampoco Kadita que entra. Se va a terminar llevando la vida nada más y da menos que de Fury. Y ahora Yusniko puede terminar pagando los platos rotos aquí. Puede terminar cayendo. Ya está, comprometemos. Yusniko se va, se aleja. ¿Regresa? No. Y ahora Yusniko truco puede morir. Se queda con casi nada. Ahí está el enfrentamiento. Yusniko truco lo va a matar. Se salva. Uy, lo termina jalando a Papadog. Papadog que sale de la zona de peligro. Y cuidado, los minions comienzan a avanzar. Y es por ende que la escuadra de 17 Gaming no quiere pelear este lore. Mientras que Papadog, ya lo han visto, Rika se compromete. Razio va con todo. Yusniko hace lo que puede. Farcha desde muy atrás con la Ultimate. No termina finalizando a Yusniko. Y ahora también va a terminar cayendo. ¿Quién? Puede ser Rika. Puede ser el próximo objetivo. Shuri ya va a salir. Ya va a salir. Cuidadito con esto. Pero mientras esto ocurre, van a matar a Rika. Papadog se lleva la mejor parte. Y ahora no solamente ello, porque se puede traducir quizás en la toma de Lord. Y si no hay ya más que hacer para la escuadra de 17 Gaming, van a terminar dejando el Lord sin problema alguno. Y pues parecía que 17 Gaming se podría recuperar. Pero ya con este Lord ya va a ser casi imposible, Milita. Para mí, el equipo de A17 está gastando demasiados recursos. Falta focus. Falta orden. Yuliko que termina entrando. Se jala por ahí a Baguín. Cero. Cero que lo dejan solo. No lo pudo atrapar Chan. Yuliko muy tocado. Le quitan el revivir. Cero que está corriendo por tu vida. No hay paso por parte de Fury. Termina cayendo. No hay backdamas. Yuliko solito. No sé si vaya a poder defender junto con Rancio. Porque el daño que va a tener que aguantar. Quita ahora y los minions de medio. Entra todo el equipo. Se unía a la parte del medio. Rancio cae. Sale el Lord. Yuliko. Yuliko también solo aniquilados por parte del equipo de Dreamaxe. Y esto es todo para el equipo de A17. Que tuvo una partida muy agrietada. Pudo aguantar, más no brillar en esta partida. Sí, es que el estilo de A17 es un estilo en el cual juega un poco a la agresividad, ¿no? Pero el detalle es que cuando te quitan este estilo, pues, ¿qué haces? Solamente defiendes. Y se vio a una escuadra de A17 que, pues, tuvo que jugar a un estilo que no está acostumbrado. Y la escuadra de Dreamaxeis, pues, con Baguín, ¿no? Es que todo lo que hace... Otra cosa. Sí, es que siento que los jugadores brasileños tienden a ser como que la pieza clave dentro de... No hacen mucho skill. No hacen como que, wow, las jugadas, pero las necesarias. Las necesarias, algunos dicen, no, pero ¿qué están hablando? Solamente lo jaló, pero era el esencial. Y eso le da la ventaja a una escuadra de Dreamaxeis que me gusta. Porque tienen ahora otro semblante, otros aires. Otra cosa totalmente diferente y se nota. La gente que está siguiendo el tema de la Superliga desde la semana 1 puede ver cómo han sido los cambios. Uno de ellos, dentro de Dreamaxeis, para mí, fue Fury, por ejemplo. En la primera semana lo vimos muy inestable. No lo vimos tan participativo. Y luego de la nada sacó MVP tras MVP y empezó a brillar. Ese es el tema de la confianza que uno también se siente en temas de jugabilidad de macro en con tu equipo. Entonces, ahorita, Baguín, tú lo has visto, es un jale nuevo. Este es el debut de Baguín. Y lo ha hecho espléndidamente bien. Sí, de verdad que juegazo, juegazo lo que ha hecho la escuadra de Dreamaxeis. Pero para hablar un poquito de lo que fue esta primer mapa, ¿eh? Así que... Falta el segundo. Si falta el segundo, chicos, porque es el mejor de dos, vamos rápidamente con Roshi Nigami y también con Gus. Adelante, compañeros. Todos los fans de Dreamaxeis en sus casas. Mediando. ¡Epa! ¡Qué día! Estamos en día de estreno. Jugador nuevo que entra. Jugador nuevo que viene a representarse el mío, a poner su bandera, que te acuerdas de su nombre. Gus, de verdad, ha estado increíble. Y vamos a escuchar todos los comentarios que tengas que decirle porque sé que tienes un montón en nuestros stats. Así es, la verdad es que jugaron muy bien los chicos de A17. También. Me gustaban muy bien, me gustó sus picks. Tenían, de hecho, mejores picks que el equipo de Dreamaxeis. Tenían lo que es el daño de, o sea, lo que es el Faramis, el sostén, más el aguante del Fredrin. Aparte de eso, el Burst Damas de Cádita que puede agarrar a Farsa o a Beatrix. La verdad es que bastante bien. Y el Ergain de Karrie, ¿no? Si bien Karrie es un héroe que ataca de muy cerca, Farsa lo contrae muy bien. Y bueno, la verdad es que fuera de eso, el equipo de A17 tenía buenos picks, pero el equipo de Dreamaxeis jugaron muy bien. ¡Qué mire ese daño! Jugaron muy bien su macrojuego. La verdad es que desde el inicio al fin le dominaron por completo a A17. Hubo momentos donde A17 parecía que iba a sacarle la heroica y tratar de voltearle la partida. Pero al final termina ganando el equipo de Dreamaxeis. Y el daño vemos reflejado, ¿no? Es bastante alto por parte del equipo de Dreamaxeis. Y el daño a Torres igualmente. O sea, no tocaron nada. Y ahora vamos a ver la item build. Sí, justo en ahí vamos a ver primero... En ahí me gustó. Justo ahí vamos a ver lo que es el KDA, ¿no? El KDA, el daño... Perdón, el oro y la participación en asesinatos. El equipo de Dreamaxeis. Vamos a ver el trabajo de Baguín, que es... Vino a romperlo, vino a decidirlo. Es algo muy importante. Si bien... Y primero se saque el corta cura. Me encanta esa calla. No, si bien en el equipo de Dreamaxeis... Perdón, en íntimos llega Jumestyle, sale MVP y brilla como todo jungla. Bueno, el equipo de Dreamaxeis entra Baguín y es un romer, ¿no? O sea, si bien un romer es un rol más sacrificado, donde no es como que saque... Somos abnegados. Sí, sí, la verdad es que sí. Vemos sus asistencias bastante buenas, la verdad. Y el KDA de la farsa. El KDA de la farsa, la verdad es que es sorprendente. Y de ahí todo lo clásico, ¿no? Las ítem builds clásicas. Y ojo con... Ojo que esta semana sí están sacando Kaya, porque ya pueden sacar el ítem de... El ítem tiempo fugaz, así que... Importante y necesario para Kaya. Ahí Baguín todavía lo tiene, creo, de penúltimo. Y te vamos a ver ahora quién es el MVP. Dímelo, Gus. Farsa, Chang. Así de rápido, así de fácil. Vamos a ver. Sí, la verdad es que... Y sí, tú no te equivocas. ¿Qué pasó? No, a ver, como digo, Chang ha tenido un excelente juego, la verdad es que... Mira, hay todo un ofensivo que se ve, mi chilenito. El cambio que tuvo... Mira, Chang y Erwin tienen buena sinergia, pero yo creo que Baguín tiene un juego más agresivo. O sea, hace que a Chang no lo cacen muy rápido, o sea, no lo maten. Importante para un mago para arruinarse. Claro, para que pueda meter todo el daño posible, ¿no? Y ahí vemos en la ítem build una combinación de ítem bastante buena que es de daño explosivo para su última habilidad. Se saca el reloj del destino, se saca Cachiporra el relámpago, Guja Divina, se saca el cristal sagrado que ya es LED game. ¿Importante y necesario? Sí, para LED game, para todo el daño. O sea, ese ítem, mientras más mana tengas, más daño haces. O sea, mientras más poder mágico tengas, más daño haces. O sea, es un ítem de LED game. Y obviamente la Cachiporra de hielo que es bastante bien. ¿Y en el KDA? Y se saca el purificar como hechizo. Y bueno, en el KDA, justo lo que mencionas Rose, tenemos un 7 kills, 0 muertes y 14 asistencias. Es un KDA perfecto. Agresivo. Un KDA perfecto, bastante bueno. Si no mató, apoyó. Sí, y con un oro por minuto, bastante bueno. La verdad es que excelente por Chang. Chang sacando la cara y demostrando de que Mobile Legends en Chile tiene totalmente furor. O sea, esos jugadores ya vamos a empezar a sacarlo de ahí. Nuestros vecinos. Ahora vamos a ver los highlights. Uy, uy, uy. Highlights de esta partida. La verdad es que hemos visto más dominio por parte de Dream Max Ice. Un inicio bastante molesto. La verdad es que Rika no tuvo buen early. Empezó con cuatro muertes, si no me equivoco. Y ahí ven, ven, Doom. La verdad es que... Doom estaba agresivo. Doom estaba muy agresivo. Es un héroe agresivo de por sí el martes. Y acá es donde entran a pelear, ¿no? Acá Doom le cancela la ulti a Kadita. La verdad es que hizo una muy buena entrada. Pero Doom le cancela con esa segunda habilidad. Y al final terminan matando. Y se mueren. Uno del early, más bien, de este héroe. Sí, sí. Lo que pasa es que Martis tiene, como te digo, tiene todo. Tiene daño, tiene CC, tiene inmunidad. La verdad es que es un héroe muy completo en el juego. Si bien en late decae un poco, pero igual su última habilidad es un héroe... Una habilidad que tiene daño verdadero. Así que ni con... Ni con... Viendo la naturaleza lo puedes parar. Así que... O sea, tiene... ¿Qué saco en mis partidas contra un Martis? Contra un Martis. ¿O rezo a Dios? Creo que un poco de ralentización. O puede ser un Mincistar. Creo que un Mincistar está bastante bueno, pero no lo pueden sacar ahorita. Sí, no lo pueden sacar ahorita porque está baneado. Así que... Así que vamos a ver. Y acá, Baguín, ¿no? Esas entradas, mete un parpadeo, termina metiéndole la ulti y termina llevándose la vida de Kaita. Acá Kaita era el pick perfecto, pero el pick que sacaron al final, que es el de Martis, descuadró todo el juego del equipo de A17. Como te digo, el equipo que mejor pick tenía... O sea, yo viendo picks nada más decía, A17 gana. Pero el equipo de Dream Max Ice lo leyó bien, ¿no? Con ese último pick de Martis. La verdad es que se demostró porque ya iban en minuto nueve partidas, iban con cuatro kills el equipo de A17 y A17 por parte de los chicos de Dream Max Ice. Y acá se metían hasta Torre. El Frederick no aguantaba, no podían, se metía en todo medio. Y acá la Kaita intentaba hacer lo que podía, ¿no? Y también con esa Beatrix que te bajaba la mitad de la vida de un momento. No, sí, la Beatrix en Let's Game, si es que estás fedeada y tú no tienes oro, no la paras. O sea, de dos o tres golpes que te dé, ya te bajó toda la vida. Chan ya se llevaba a Yasniko. Si eres mao. Y ahí Chan, ¿no? El juego bastante bien, manteniendo bien su distancia. Ahí Rica intentando aguantar, pero no. La verdad es que el Arlott ya está ganando sus partidas, ¿no? Sí, ya está rediniéndose ya. La verdad es que sí, ya. Si bien la partida pasada no ganó en su penúltima, en esta partida ya van dos partidas que... Yo creo que es porque los casters pidieron sorpresas. Sí, sí. Entonces, ahora es para que Arlott gane. Como yo, como yo pedí. Y acá hay una jugada muy buena de cero, donde Fury le mete la última habilidad, pero justo en el segundo, donde le cae la ulti, activa el viento de la naturaleza y es como que le esquiva el daño y al final termina sobreviviendo. Pero no, al final lo termina matando igualmente porque todo el equipo de... Fue una buena jugada, pero todos llegan. Todos llegan, así que... No había forma de escapar. Y acá la Beatriz metía todo el daño y acá le dan todo nexo, todo nexo y al final victoria para los chicos de Dream Max X, que jugaron una excelente partida. Bahín luchó por una Quilmán.